Y Venezuela, así le he pedido al fiscal general Tarek William Saab, así le he pedido al doctor Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, así le he pedido a todas las autoridades policiales, y lo pido ahora aquí públicamente, pido que todo el proceso de investigación y todo el proceso de juicio por el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro y el alto mando político, institucional y militar del país, se haga públicamente y se haga de conocimiento de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Juicio público, abierto, transparente, para crear conciencia nacional. No es cualquier cosa pasar la página y listo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estuvieran todos ustedes? ¿Se hubieran ejecutado esa matanza? Y esa matanza tiene factura, y la factura es Colombia. Made in Colombia, Made in Palacio de Nariño, Made in oligarquía colombiana. No somos los venezolanos los que en dos siglos nos hemos matado y hemos acabado con el adversario político, ¿no? Aquí no hay tradición de acabar, asesinar al adversario político en Colombia, son miles que han matado. Se calcula solamente en el último año, más de 500 líderes de derechos humanos, sociales, políticos asesinados en Colombia. Se calcula en 70 años de guerra, 500 mil muertos, producto de la violencia política. Es de Colombia que se ha decidido asesinar al liderazgo revolucionario de Venezuela. Y esa decisión está en firme. Sépanlo, compañeros. Esa decisión está en firme. Ellos creen que pueden jugar con Venezuela. Los venezolanos vamos a demostrar en los próximos meses y años que están por venir que con Venezuela nadie juega. Y Venezuela va a hacer prevalecer su soberanía y va a hacer triunfar la paz, la tranquilidad, la democracia venezolana va a triunfar. Que lo sepa la oligarquía rancia, criminal de Bogotá. Criminales de Bogotá, sépanlo. Viviremos, viviremos y seguiremos venciendo, para que lo sepan. Para que lo sepan. Todos estos son temas importantes, jóvenes. Porque es en el marco que vamos a hacer el Congreso de la Juventud. Fue en el marco que hicimos el Congreso del Partido Socialista. Fue en el marco que he pedido el Congreso Campesino, el Congreso Obrero. La convocatoria a la opinión nacional, a través de los congresos populares, la Asamblea Nacional Constituyente. Un país democrático. No hay en América Latina un país más democrático que Venezuela. No lo hay. Si de libertad queremos hablar, hablemos de Venezuela. Si de participación y decisión política democrática queremos hablar, hablemos de Venezuela.